hola bienvenidos a hormiga tv yo soy adolfo pestana y les cuento la base de usuarios de spotify está creciendo más rápido que nunca pero los suscriptores pagos no siguen el ritmo de los oyentes gratuitos quizás por eso la plataforma está explorando la posibilidad de incluir letras de las canciones detrás del muro de pago en los últimos días la compañía de transmisión de música ha causado revuelo al bloquear letras para algunos de sus usuarios que no pagan para aquellos oyentes selectos de nivel gratuito mostró un mensaje que decía disfruta de las letras en spotify premium este cambio es sólo una prueba dijo el ejecutivo de relaciones públicas de spotify si jay stanley agregó que la compañía actualmente está probando esto con un número limitado de usuarios en un par de mercados se mantendrá el testeo stanley se negó a compartir más detalles sobre si el cambio sería permanente en cualquier caso las letras gratuitas siguen siendo bastante fáciles de encontrar en línea con la redacción de armín de rincón yo me despido hasta la próxima tú mientras tanto ve abajo comenta dale me gusta suscríbete y activa las notificaciones para que disfrutes de mucho más contenido como este acá en hormiga tv